La naranja del azul y oro Fagiano con la bola, sale de rulomata Lo encuentra en 180 a Elliot para 3 Largo lanzamiento, pierde Kevin Hernández con Matthew Que tira un ladrillo, otra vez vuelve a ganar Elliot Y convierte ante la marca de Kevin Hernández Que no le hizo falta Doble para San Lorenzo, 17 a 14 Sigue al frente el conjunto Capelli Nico Ferreira sube el balón A pica máxima velocidad Ahora Nico, cortina de Hernández Apertura para Bocchia Viene la cortina de Kevin, pica en roll No, ahora termina jugando Cualquier cosa, Bocchia pierde el balón Belgenese, Germán con espacios Ataca con Fagiano que falla un penal El rebote capturado por Matthew Muy bien, dejada para Germán Querraba, pero capturaba Su propio rebote y se convierte en doble para San Lorenzo Lo más preocupante es que ajustó La defensa San Lorenzo No juega tan como el pica en roll Bocchia con Hernández Y no puede correr Boca porque hay efectividad En el ataque de San Lorenzo Ventaja mínima para el Genese Va Fabián Ramírez Barrios Para 3, sí, triple Triple Genese, triple Boca Igual es todo lo que hay que hacer Fabián Ramírez Barrios Dijo, qué me importa a mis compañeros Se arrincó en un costado y la tiró para arriba Bien, triplazo del Correntino Pasito atrás del Correntino Solo golazo Pero gran defensa de Kevin Hernández Para salir, lindo Giro de Kevin De Haro, Haro Y el doble Genese Doble de Kevin Doble de Boca Si alguna vez viste a Magic Johnson Señores, se acaba de reencarnar En Kevin Hernández Dejando rivales en el camino Coast to coast De Kevin 22 a 16 Y el público Que no deja de alentar Se vive como se tiene que jugar Es una final German ante la marca de Kevin Hernández Falla para 3 Sale Boca Tranquilo Boca 3 minutos final del primer cuarto Boca pide que el Pitu Vaya para el otro lado Todo el aclarado para el Pájaro Se juega la individual Quilito para allá Finta para allá Falta Y encima el Pájaro convierte Doble Genese Doble de Boca Se lo devoró el Pájaro Boca A Elliot No supo como marcarlo La amagó tantas veces Que le tuvo que cortar la mano Así todo el Pájaro Se levantó Doblazo Para el jugador Senese Obliga la salida de Elliot Ingresa Musso Viene este señor Que nos trajo Me trae tan malos recuerdos Por el último partido En Ferro Johnson ingresa Por El Un poco individualista Un gran jugador Pero muy individualista El señor Walter Germán Si señor Busca respuesta Julio Lamas Por eso Dos cambios Convierte El plus Adrián Bocchia Y Boca Saca máxima de nueve Veinticinco Dieciséis Dos cincuenta Por jugar de este primer parcial Fagiano A toda velocidad Lo encuentra Matthew Matthew que busca pase Buena para Musso Fagiano La marca de Ferreira Buena marca ahí de Nico Fagiano Musso Siete segundos Tiene San Lorenzo Bocchia Cinco Tiene que tirar De siete metros Musso Airball Buena defensa de Boca Ari Excelente defensa de Boca Miss match En todas las cortinas La verdad Brillante La ejecución defensiva Del equipo de Capelli Nico Ferreira Pide que se le acerque Bocchia Ahora El pájaro va para Otro sector Aclarado para Nico Sale Ahora sí De la cortina Bocchia El pitufo Que salía del rulo Pase muy largo El pájaro Que se termina perdiendo La distracción Una nueva pérdida Del conjunto Genese Segunda pérdida Un poco rara Dos pases al aire Tiró Bocchia Bocchia Pero bueno Nada Es cosas que pasan Desinteligencias ofensivas En la articulación De la jugada Hay que seguir defendiendo Boca Aquí mata Reciben el eje Sale Rulomuso Picanrol Pegaba en el pie De Kevin Hernández Habrá reposición Para el conjunto de Lamas 14 segundos En su reloj Y el público Que sigue alentando Es una locura Que arrancó el partido Repone San Lorenzo Fagiano Aquí la tiene mata Quedaba atrapado El pitufo Buena defensa Kevin Hernández Recupera el balón Fabián Ramírez Barrios Sale Boca Tres contra tres Ramírez Barrios Y la falta Esto debería ser Antideportiva Si totalmente Se iba Estos reglamentos FIBA Que no se entienden Cortar el juego Y que porque no Es su último hombre No es antideportiva Si se estaba yendo Para el Aro Quedaban dos o tres jugadores En la línea Posterior A la de A la de Fagiano Musso No recuerdo Quien fue Fue Musso El Musso Ridícula Porque es una falta No tenía intención De jugar Totalmente Intencional Entropelización San Lorenzo Pitufo Que va Para tres Ahí La pelota Que entra y sale Vamos Pitufo Tiene que entrar Esa 25-16 1-40 Por jugar Estás en vivo Por Triple J Y se punto Con puntuar La maneja San Lorenzo Con mata Quería romper No podía No podía Juega con Matthew Aquí el giro De estadounidense Con un ganchito largo Rebote capturado Por el propio Roque Johnson Que saca la falta Y encima Convierte en doble Hay doble de San Lorenzo Sí Perdón En cancha En cancha ferro Ahí está El pájaro El pájaro Boquia Que con comodidad De frente al aro Castillo Lo robó recién Y recupera Boca otra vez Con una buena defensa Boquia Y la patea Fagiano Se iba solito Boca Dos contra uno Agarra reposición Para este final Del primer cuarto Trece segundos Tendrá el Genese Y Capelli Que dice que no No, no Está loquito Sí, no No sé No sé qué pasa Adrián Está jugando Boca Un primer cuarto La verdad que sí No está conforme Se duerme San Lorenzo Y hay goltending Sí Gol De Kevin Perdón De Fabián Ramírez Barrios Y Capelli Que sale desesperado Pedir el cambio A la mesa de control Ahora sí Primer variante En Genese Así es Inteligente Adrián Capelli Manda a Israel Gutiérrez A defender Esta última bola Sale Kevin Hernández Vamos mexicano Una falta tenía Kevin Hernández Fagiano con la bola Cinco segundos Para el final De este parcial Fagiano Abre con Johnson Buena marca el mexicano Pero Johnson Compete un golazo Hay doble de San Lorenzo Y final del primer cuarto Boca Con una muy buena defensa Y una buena ejecución En ataque Está al frente Por 12 32 a 20 Ya volvemos Por Tirpeyense Todo grande Tiene una historia Grandes momentos De Boca Basket Cuenta la leyenda Que a principios De la década Del 40 Un equipo De guerreros Estelares Supo imponer El terror A sus rivales Ese equipo Conocido como Boca Juniors Salió victorioso En numerosas batallas Obteniendo los torneos Apertura De 1938 Y 1939 Y sumando Los campeonatos Oficiales De la Asociación De Buenos Aires En 1940 Y 1941 Las copas Aún descansan En las vitrinas Del club Seguí escuchando Triple Genese Bueno y dejamos El análisis De este primer cuarto Para un ratito Porque te vamos A contar Cómo está El resto De los juegos Argentinos Está ganando Por 10 puntos Por 9 puntos Para ser exacto Ahora sanitarias Al casi término Del primer cuarto 25 a 16 Quilmes y Peñarol Cuando jugaron Nada más que 8 minutos Del primer cuarto Empatan en 17 Weber Gimnasia Recordamos No nos importa Y terminó El primer cuarto En caballito Ferro 27 Lanús 16 ¿Qué pasa acá En la Monerita? 32-20 Gana Boca Con una lección De básquet De parte del plantel De Capelli Para el de Julio Lamas Ayudas defensivas A pesar de los rebotes Ofensivos Que ganó El Ceneise Que bien El plantel De San Lorenzo Que bien marcaba Mati Dejame decirte Que para mí Hasta ahora La figura Defensiva Y ofensiva Por todo lo que generó Que a veces No salen las estadísticas Ha sido Kevin Hernández Ese norte Donde Boca Se basa Como piedra Fundacional Para a partir de él Arrancar todos los ataques Que realmente Terminan en Boquia Terminan en el Pitu Rivero O termina con algún tiro De Nico Ferreira Pero es Tremendamente importante Y tremendamente Poco notorio Y marquetinero Lo que Hace El pivote Ceneise Que lleva la 91 Mati Tal cual Tiene 8 unidades 2 rebotes Pero 4 de 4 En cancha Se ha comido La pintura De San Lorenzo Boquia es el goleador Con 10 unidades Y Fabián Ramírez Barrios Tiene 9 Entre estos 3 Más los 5 puntos Del Pitufo Ahí está el goleo De Boca Que ha movido Muy bien el balón Salvo alguna distracción Del propio Boquia Con un pase Que fueron a parar A cualquier lado Pero Hay que seguir así Si Boca Sigue así Gran parte del partido Está salvado Depende de él Tal cual Mati Es fundamental Que siga la rotación En ofensiva Y también la defensa Totalmente Mover el balón Y bajar el culito Abajo Arranca el segundo Cuarto Pitufo Con Boquia La marca De Bernardo Musso Boquia Que va a penetrar Sale para aquí Sale para allá Canchito Se queda corto Bien rebote Por el mexicano Recupera el propio Boquia Para aquí Para allá Y hay falta De Matthew Si Sobre Gutiérrez Que quilombo Está jugada Ari Si Y que quilombo Porque Flor La quiso salvar Y a veces Es esas cosas Que dejara Que se vaya Que sea bola Para el otro Si tal cual La quiso hacer rebotar En un mexicano Terminó favoreciendo A Boquia Lo cierto Que hay falta Para San Lorenzo La segunda De Matthew Y dos tiros libres Para Israel Gutiérrez Que convierte primero Punto para Boca Y tendrá uno más Buscanos en Facebook Como Triple Geneice El segundo De mexicano También adentro Punto para Boca Que ahora está al frente 34-20 Seguinos en Twitter Arroba Triple Geneice Y el público Que sigue alentando Aquí en el Luis Conde Impresionante El marco Que está moviendo Había una buena Tapa de Gutiérrez Pero antes Una falta Ramírez Barrio Sobre Johnson Si Así es El apita Chiti Para mi fue Todo pelota Pero bueno Estamos lejos Nosotros La acción Podía Parecer que fue full Dos tiros libres Para Matthew Vera Finalmente Convierte Primero con suspenso Punto de San Lorenzo Que descuenta 34-21 Tendrá uno más Estaduridense Que llegó hace poquito Por el otro A la Pivot Que no jugó ¿Cómo era? Sí No, no me acuerdo Hubo tantos cambios En esta Liga Nacional Menos Boca Cambiaron todos Más del otro día Escuchaba 120 y pico De extranjeros Casi la pierde Ferreira Y en la bola Va al piso Y la va a perder Ferreira No, sí La perdió Boca No más Pase muy complicado Para Nico Sale San Lorenzo Toda velocidad Con Fagiano Picanrola Y con Matthew Que la va a tirar Con Cristal Buena defensa De Boca Que recupera el balón Y Capelli Que se vuelve loco Salga tranquilo Boca Ferreira Que penetra Y se le escapa Nico La pelota Otra vez de Nico Al piso Sigue siendo el Cheneise 14 segundos De posesión Gutiérrez Rápida Falta Derek Flor Para que San Lorenzo Se retene Sí, algún problema De conducción Para Nico Ferreira Se le patinó Dos veces la pelota Apareció un poco nervioso Cuando hay un cambio Ahora en Cheneise Se retira Pitu Rivero Ingresa Gargallo Mati Vamos Péndex Es su 23 El alma El corazón de Boca Momentos muy difíciles De la temporada Repone Boquia Con Ferreira Otra vez la bola Adentro Con el pájaro La marca Es de Muso Quería revertir Boquia Otro pase complicado Que toca Johnson Se pierde Por un costado Pero es para Boca Sí, quedan 6 segundos Repone de costado El Cheneise No se decide quién saca Alguno muchacho Tiene que sacar Va Ferreira Va Ferreira Sí, sí Y Gargallo Y Gargallo Quería Se desmarca Boquia Rápido Repone Boca No lo marca Muso La cortina Mexicano Le da el espacio Muso justamente El tento de 3 Que era muy largo Por muy poquito Saltó antes Gutiérrez No llegó a alcanzar Se rebote San Lorenzo Mueve el balón Con Matthew Finta giro Mano a mano Contra el mexicano Y se tiró un poco fuerte Pero era una muy buena jugada Por parte de estadounidenses Sale Boquia Para Boca Marca del mismo Matthew Fabián Ramírez Barrios En el eje Que tira Para A 3 Se queda largo En el lanzamiento Pedía una falta Gutiérrez Ahí en la pintura Nada cobraba Castillo La bola Es de Fagiano 8 minutos por jugar Este segundo cuarto Desprolijo el partido En este tramo Matthew Que se postea Giro Finta para acá Y como se lo come A mexicano Doble y falta Del estadounidense Así es Se lo llevó Para atrás Para el fondo Falta de Nico Ferreira Que metió la mano Queriendo ayudar A Israel Porque veía Que lo estaba pasando Con el hambre caído La primer falta De Nico Ferreira Segunda colectiva De Boca Va Matthew Que fallaba El plus Todo sigue igual 34-23 Ferreira Marca la jugada Casi se trae esta villa Ahí Está impreciso Nico Ferreira En el traslado Sí, en el pique Israel Ultierres En el eje Busca la marca Desmarca Perdón De Nico Ferreira Bocchia Con el balón La marca De Musso Cacheteaba a Musso La pelota Favorece a Garrayo Otra falta De Eric Flor La segunda En el sub-23 De San Lorenzo Y la variante En Boca Sí, así es Lo marcaba En el relato Mati Los últimos traslados No fueron prolijos De Nico Sin siquiera Poder elaborar Una jugada Se retira El muy buen base Que tiene Boca Ingresa Martín Müller A la cancha El ex Montehermoso Básquet Repondrá Boca También hay variante En San Lorenzo Se retira por primera vez En el partido Luca Fagiano El que ingresa Es un juvenil Lautaro López Al campo de juego Con la número 30 Boquia Ya repuso El Genese El pájaro La cortina De Gutiérrez Pick and roll No, buena marca De Johnson Complicadísimo El pase Para el mexicano Otra pérdida de Boca Y rápida La falta de Boquia Para cortar Ese avance ofensivo Del rival Sí, y está Ajustando la defensa San Lorenzo Al borde Del full Casi un poquito Sobre el mexicano Y lee el juego Bien Capelli Lo saca Adrián Boquia Fastidiado Con los árbitros Después de un par de jugadas Y reingresa a la cancha El Pitufo A la cancha El Pitufo Se retira Adrián Con 10 unidades El goleador del Genese 34-23 Le dan el tiro A López Que descarado Tiras Con mucha confianza Fallaba el lanzamiento Hay una falta ahí De un jugador De San Lorenzo En el rebote De Matheus De Matheus Así es No, de Johnson Johnson El número 25 Primer falta De El sul 23 Y ahora hay minutos Solicitados por Adrián Capelli Porque el partido Está bastante desordenado En este segundo cuarto Sigue al frente El conjunto Local 34-23 7-16 Por jugar Ya volvemos Por triple Genese Todo grande Tiene una historia Grandes momentos De Boca Basket Cuenta la leyenda Que a principios De la década del 40 Un equipo De guerreros estelares Supo imponer El terror A sus rivales Ese equipo Conocido como Boca Juniors Salió victorioso En numerosas batallas Obteniendo los torneos Puso dura La defensa De San Lorenzo Se resintió Muchísimo E insisto Parezco Muy repetitivo Cada vez que me ha tocado Comentar en triple Senai Se he dicho lo mismo Se retira Kevin Hernández Y a pesar De la manita de Boquia De la manita de Ramírez Barrios O el buen juego Que pueda llegar a tener El Pitufo Rivero Nico Ferreira Boca siente muchísimo Cuando se va El faro Que a partir De donde nacen Las jugadas ofensivas Y la gran defensa Que es Kevin Hernández Lo lee Capelli Lo retira De la cancha El mexicano Reingresa Kevin al rectángulo Vuelve la acción Luis Conde La pelota Que es subida Por Martín Muehler Recién ingresado Vuelve a jugar Con el Pitufo Rivero El desmarque De Luca Gargallo Que viene ahora Sigue a recibir el balón Gargallo se postea Contra Eric Flor Lo va llevándose Adentro El giro de Gargallo Que golazo Golazo del Juvenil Doble para Boca Juvenil vs Juvenil Lo atendió Lucas Gargallo Lo llevó hasta el fondo Lo arrastró a Flor Terrible doble Del canterano Sanice Primero dos puntos Del sub 23 Aquí Quien maneja la bola Johnson Con Kevin Hernández Giro Perdón era Matthew Ahora si capturó El rebote Johnson Otro rebote ofensivo Lo que salta te pide Mamita López con la pelota Pick and roll No se juega la individual López La Sedía para Johnson Que se equivoca En esta y sale Müller Con tranquilidad Cruzando la mitad De la cancha Buena cortina de Kevin Müller Nene Nene Cortísimo El pitufo Que peleado que está Con su tiro Si Le cuesta el tiro franco Al pitufo Pero bueno Vamos a ver Y Boca Perdición penal Ahí en total Soledad La de Rivero Matthew Matthew con el balón Buena marca Ahí de Kevin Hernández López Otra vez adentro De cabeza Se tiraba Kevin Que pasaba el aro Y Matthew Tiene mucha fuerza Matthew Porque ya es la Tercera vez Que erra un penal En soledad Con el aro Una falta Si Falta Del mismo Matthew Que ahora Sale Junto a Johnson Reingresa Walter Herman Y Fernando Martina Espantoso A ver Kevin Hernández Le quiso cortar Línea de pase Llegó Llegó tarde Y Marró solito Abajo del aro No la intentó Volcar A lo de Lía Solito abajo del aro Marró feo Feo El británico Si Si Hasta yo La hacía esa Convierte Primer lanzamiento Garraño San Lorenzo Ah perdón Había escuchado la red No sé por qué Creo que tocó la red Y salió Una mala leche importante No la vi Por eso Había escuchado la red Bueno Sale el primer lanzamiento Garraño San Lorenzo Periodización Ahora si corrige El lanzamiento Punto para Boca Al frente 37 a 23 Triple Gineice Y ahora hay una falta De Müller En primera línea Contra López Una falta tonta Coincide 100% Boca está En periodización A partir de la próxima Cuatro faltas Primera personal Del Ex jugador De Boca También Paso 2009 2010 El público Que sigue cantando Dale bo Dale bo Y la maneja Eric Thor Que recibe en el eje Sale Musso Germán Germán Que volvió a ingresar Doble marca Para él Pero Walter Germán Golazo Del Generación Dorada Es terrible Lo doblan Y no se la pasa a nadie Se da vuelta Busca el aro Es un terrible jugador Walter Germán Pitufo Busca Gargallo Que ahora si llega A la acción No Sigue pelota al suelo Por parte del ex Atenas Kevin Hernández Martín Müller Cortina De Hernández Pica Un pop Pase muy complicado Para Hernández Que recupera El balón Tiene que tirar Cobre La chicharra Y el golazo Golazo De Kevin Doble Genese Doble de boca Y se vuelve loco Capelli Circusota Acá la bombonera La tiró para arriba La pateó Kevin Hernández Doblazo 39-25 Del público Que sigue alentando Como del primer minuto López con el balón Musso En 45 Para 3 Entra Y sale esa pelota Y Müller La sube Cruza la mitad De la cancha Tranquilidad Genese Müller Fabián Ramírez Barrios Ahora Quien recibe Gargallo Vuelve el balón Boca por el perímetro Kevin Hernández Hace la cortina En 5 metros Para Gargallo Golazo De boca Doble Del Genese Y hay minutos Solicitados por Julio Lamas Porque boca Está jugando Como hace mucho tiempo No vivíamos Ari Si así es El Genese Encuentra Variantes ofensivas A partir de la rotación De la pelota Y una pésima Refensa de San Lorenzo Que esperemos que continúe De esta forma No quiero decir nada Pero la verdad Que son una banda Una suma de individualidades Son una banda Este San Lorenzo De Río Tercero Porque la verdad Es que no No logra amalgamar Un juego en equipo Y en defensa Da muchísimas Muchísimas Ventajas Que la verdad Me asombra En un equipo De Julio Lamas Esperemos que no se despierten Esperemos que no No nos escuchen ¿Cómo? San Lorenzo De Río Tercero Porque se fusionaron Por eso La gente de Río Tercero Que siempre acompaña San Lorenzo La 9 de Julio Exactamente Exactamente Perfecto 200 personas Mientras se canta el himno Acá en la boca Donde le cantan bien A los dirigentes Que de vez en cuando Alguno viene Hoy lo vimos sacar Carlos Aguas Presente en el estadio Y le están diciendo El básquet No se toca Por si la mosca ¿No? Por si la mosca Creo que esta temporada A raíz del fantástico Trabajo hecho En redes sociales Por las cuentas Partidarias Y las cuentas Que siguen Al básquet De boca Esto ha quedado claro No esperamos nada De las cuentas Oficiales Y demás Porque verdaderamente No hay Absolutamente Nada de apoyo Hacia no solamente El básquet Sino hacia cualquier Otra disciplina Pero bueno El público Ha acompañado En gran medida A raíz del esfuerzo De cuentas Como Triple SNS Básquet Azul y Oro Básquet SNS La 12 Twittera Planeta Boca Y demás Algo que hay que mejorar Para la próxima liga Es la difusión De este querido deporte El que nos salta De huracán No eran los hinchas San Lorenzo Los que cantaban Porque no hay público Visitante Eran los mismos De boca Por si no quedó claro Repone San Lorenzo Ah si hubo un desvío En Ramírez Barrios Un gargallo Si sigue Sigue siendo la bola Para San Lorenzo Pero así lo quiero boca Marcando pegajoso Totalmente Sobre los jugadores San Lorenzo No darle respiro Porque hay mucha individualidad Y te puede marcar diferencia Justamente Repone al límite De López Sobre Flor Que casi recibe la falta Pick and pop Con Martina Golazo De San Lorenzo Doble Del ciclón Que gana Perdón Descuenta 41-27 Si la definió Bien el San Lorenzo Entre Flor Y Martina Desinteligencia Que eran 8 segundos Para no haber permitido Esa canasta fácil Müller con la bola La marca de López Buen doblegu ahí De Walter Hermann Müller en el mano a mano De generación dorada Tentaba la voladita Se quedaba corto Como vas a ir solo Contra Hermann Si está loco Mata Müller Perdón Al revés Era Hermann El giro De Walter Que golazo No hay con que darle No hay con que darle Y tras dos buenas ofensivas De San Lorenzo Con Martina Y Walter Hermann Minuto Pide Capelli Y no me extrañaría Que salga Nico Ferreira A la cancha Después de esto 41-29 Sigue al frente de Boca Pero San Lorenzo Convirtió Cuatro puntos muy fáciles En las últimas dos jugadas Ya volvemos Por Triple Genese Todo grande Tiene una historia Grandes momentos De Boca Basket Cuenta la leyenda Que a principios De la década Del 40 Un equipo De guerreros estelares Supo imponer El terror A sus rivales Ese equipo Conocido como Boca Juniors Salió victorioso En numerosas batallas Obteniendo Los torneos Apertura De 1938 Y 1939 Y sumando Los campeonatos Oficiales De la Asociación De Buenos Aires En 1940 Y 1941 Las copas Aún descansan En las vitrinas Del club Seguí escuchando Triple Genese Y mientras En la monerita Cuando restan 3 minutos 21 segundos Para finalizar El segundo cuarto Boca le gana 41 a 29 A San Lorenzo Río Tercero En las demás canchas Argentino De Junín Restando 2 minutos Cae por 2 puntos Versus Obras 34 a 36 Quilmes Cuando han jugado 5 minutos Del segundo cuarto 19 a 25 Está cayendo por 6 Contra Elmir Rayitas Y Ferro Casi finalizando El primer tiempo Falta 1 a 10 Para que termine El segundo cuarto Le gana 41 a 25 Alanuz Vuelve la acción Aquí Luis Conde Gargallo Que sube el balón Ahora quedó La base Lucas Acompañado de Müller Pase para Kevin Hernández Müller En el perímetro La marca de López Buena movida Del Cheneise Que va para Ramírez Barrio El triple Que salía Del aro Increíble Juega San Lorenzo Con López 3 minutos Finales De este primer tiempo López Lo encuentra Mata Que va para 13 Triple San Lorenzo Parcial 7 a 0 El conjunto de Lamas Y se pone A 9 41 a 32 Si Y decíamos antes Que seguramente Salía Müller Müller volvió a ingresar Pero quien está A punto De hacerlo Ahora Es Nico Ferreira Y seguramente Se retire El base Que lleva A las 7 De Boca La pelota Complicadísima Para Hernández Que recupera Y deja la vida Y vale el esfuerzo De Kevin Aunque la pelota Se pierda Por el costado Otra pérdida De Boca Que ya no está Moviendo El balón El balón Cómodamente Hay una muy buena Defensa Ahora de San Lorenzo Tras el minuto anterior Ahora si La variante Del Genese Como decías Se salió Se retiró Müller Volvió Lo que volvió Ferreira Llega Ramírez Barrios Ahora si La bola dentro Mano a mano Con Germán Revierte todo Para Kevin Hernández Cortaba Ahí Pitufo Se la dio A Kevin A Ramírez Barrios Perdón Que con cristal Y ante la marca De Germán Le dice Acá estoy Golazo Y todo lo bueno Que hace Walter Adelante Atrás Es una estaca Defendiendo Lo aprovecha Muy bien El correntino Y lo deja Atrás Dando un primer Paso firme Once Vuelve a sacar Boca 43-32 Y hay otra Falta de Ramírez Barrios Si no me equivoco No De Juan Manuel Rivero No la vimos No No la vimos Así que Primer falta Del Pitufo En penalización San Lorenzo Walter Germán A la línea Triple Genese Silvido Por parte De la gente De Boca Convierte Como si le molestara A Germán Convierte El primer lanzamiento Tiene uno más El ex jugador De los Charles Bobcats Así es Detroit Pistons Detroit Pistons Flamengo Flamengo En España Estuvo en el Bascoña No No me acuerdo Liga Nacional De Bueno Esbenadense Atenas De Córdoba No recuerdo Si no es recordada Si jugó Alguno Por Twitter Nos va a hacer acordar Seguro Si no jugó En Olimpia Walter Hermann O ya cuando Llegó él Ya había desaparecido El equipo Venado Tuerto Pica un rol Ahí entre Ferreira Que fallaba Un buen tiro Pero Ahora se secó El Genese 43-34 1-25 Por jugar Y este chico Le cambió un poco La movilidad A San Lorenzo López Entró muy bien Mueve bien Mata El lanzamiento Descuentas A San Lorenzo 47-37 Final Cierre complicado Para el conjunto De Capelli Ferreira Con la bola Pitufo Que no tira Para 3 De Huelves Con Ferreira Otra vez la bola Para el Pitu Martín A la marca 7 segundos Y tira La más difícil Rebote Capturado Por Ramírez Barrios Ay Tapón Terrible Tapón De Marcos Mata Y la falta ahí Tekevi Hernández Sobre Eric Flor Si A ver Pitu Rivero Es un tirador Es un shooter Es un Un gran defensor Es un jugador Completo Especialmente en ataque Y si tiene un metro Tiene que tirar La verdad que hizo la más difícil San Lorenzo se puso a 6 Boca dilapidó Una gran ventaja Y como Boca había venido Desde la defensa San Lorenzo también Desde la defensa Logra Generar un cambio Y en ataque No hace mucho más que Aprovechar las individualidades Con Walter Hartmann Que tiene la mano Extremadamente Caliente Es hora de Afianzar un poco más La ofensiva Por eso me parece Que Adrián Capelli Iba a meter a A Boquia Y al mexicano Aunque eso es porque Las dos faltas De Kevin Fallaba Los dos lanzamientos Eric Flor El juvenil No pudo Ante la presión Acá si jugó A favor la hinchada Así que Boca Sigue al frente Por 6'40 La variante Tendrá que esperar Ramírez Barrios Que espera Mano con Ramírez Barrios Es Germán Golazo de Germán 45'39 La pierda Kevin Hernández Menos mal Que no hay tiempo Se complicó Solito el Genese Ahí final De este primer tiempo Boca al frente 45'39 Si Escucharon bien Boca Dilapidó La diferencia Que tenía De 15 puntos Frente a su rival Buen primer tiempo Del Genese En general Muy feo El cierre Ari Si Los últimos 5 minutos Fueron Super dependientes De La muy buena Actuación Especialmente De Walter Germán Y de una Defensa un poquitito Más agarrida Pero también Boca dejó de fluir En ataque Con Boquia Y Kevin Hernández El Genese Siente muchísimo La salida de Kevin Y cuando no está No está Boquia Se 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 siente También la falta De ataque Porque El Pitu Rivero No termina tomando Demasiada responsabilidad Ofensiva Recae todo Sobre Fabián Ramírez Barrios Quien Está cumpliendo Un muy buen partido Pero no No es Michael Jordan Para cargarse El equipo Al hombro Veremos Que nos depara Este segundo tiempo Y seguramente A la vuelta Ya tendremos también Los finales En Mar del Plata En Ferro Y en En Junín Tal cual Ari Volvemos Dentro de un ratito Vamos a descansar La garganta 12 minutos Quedan aquí De entre tiempo Así que Un poquito de música Vamos a calmar También un poco Nuestros nervios Hay mucho en juego 45-39 El conjunto De Adrián Capelli Al frente Ya volvemos Por triplegenice Punto com Punto ar Hola soy Luis Escola Hola soy Carlos Juan Pedro Gutiérrez Federico Cameriz Julio Lamas Sergio Hernández Leonor Gutiérrez Felipe Sánchez Soy Manu Ginobili Estás escuchando Triple Seneice Sigan escuchando Triple Seneice 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 Un abrazo a toda la familia de Boca Estás escuchando Triple Seneice Triple Seneice Haciendo rugir al Conde Volvemos aquí a Luis Conde 45-39 ha sido el triunfo parcial Del conjunto de Adrián Capelli Excelente primer cuarto Buenos 5 minutos iniciales del segundo Y un cierre para el olvido Porque San Lorenzo Remontó una ventaja 16 Que tenía a favor Conjunto Seneice Y la chicó a 6 45-39 finalmente Cuando quedan 3 minutos Para que vuelva la acción Aquí en la humorita Que explota Y la verdad Que emociona Y demasiado Este El aliento del público Que se acercó Gracias Gracias a las solicitudes De las entradas que regalamos Y aprovechamos la ocasión Para mandar un saludo A la escuela Del básquet del club Cobo de Lezama Y a la peña de Raulito De Lezama Que viajaron Nos pidieron entradas Para estar presentes Fuerte abrazo A todos los que estén Del otro lado Escuchando Y obviamente A las más de 50 personas A las más de 50 personas Que se acercaron aquí A la humorita Apoyar al básquet de Boca ¿Qué diró Ari? ¿Cómo estamos sufriendo? Venía tranquila la cosa Y bueno Sos de Boca Parece que es ley No más ni menos Sí Tenemos que sufrir Para que las cosas Cobran sentido Con un Zeneise Que arrancó Metido Como si fuese Un partido de playoff Como si esto definiese Un juego de campeonato Salió a comerse crudo A... Como me preguntó El hombre ahí en Twitter Le mandamos un saludo No, no Le mandamos un saludo A Franco Seneise Pregunto Si Boca gana Sale campeón No, aunque en Marco Así lo parezca Boca gana Se salva del descenso Sí Esta cancha llena Y el aliento A pesar de que Está jugando El Seneise al fútbol Todas estas personas Acá adentro Vinieron a apoyar A Boca Porque hoy puede Caer en zona de descenso O en playoff de descenso Mejor dicho Si pierde Y se dan Algunos otros resultados Boca arrancó Un primer cuarto soberbio Rotando la pelota Con Kevin Hernández Como un faro En defensa Y en ataque Con Boca Totalmente inspirado Con un Ramírez Barrios Devorándose A Walter Hermann En defensa San Lorenzo No era más que un cúmulo De individualidades Esas individualidades Que aparecieron A partir de los 15 minutos Del primer tiempo Con un Walter Hermann Intratable Intratable Hizo todo Walter No le quedó nada Por hacer en ofensiva Lleva poco En defensa Pero la verdad Que cuando tenés Un jugador Que produce tanto De un lado De la cancha Es injusto a veces Recriminarle Que también lo haga Del otro Se cargó a San Lorenzo Al hombro Y lo puso a tiro Con un Zeneise Que ya no encontró Tantas facilidades Con Kevin Con Boquia Con el Pitu Rivero Que estuvo Un poco tíbido Para tirar Y dependió Muchísimo De lo que podían Generar otros jugadores Que no suelen Tener Protagonismo ofensivo Como puede ser Gargallo O Nico Ferreira Boca da las últimas arengas Se viene el Zeneise Para la cancha Ya están los 5 De San Lorenzo Con Fagiano Mata Germán Mathieu Y Elliot El Zeneise sale Abre con Nico Ferreira El Correntino Ramírez Barrios Que como siempre Se persigna Antes de ingresar Pitu Rivero Adrián Boquia Y Keane Hernández Quinteto titulares Los mismos que abrieron El primer cuarto Para abrir este tercero Capelli está totalmente Enajenado Y ojalá repitan La actuación Sabemos que es difícil Porque ese Boca Rosó la perfección Pero Vamos Boca que se puede Todavía Queda Mucho Mucho partido Por delante Y hay que seguir Concentrado Sobre todas las cosas Respondrás a Lorenzo Con Elliot Es de la mitad De la cancha Arranca el segundo tiempo Y lo ves Únicamente Por www.triplegeneise.com.ar www.triplegeneise Marcos Helio Con la pelota En el eje Mata Que recibe Penetra Y con tablero Convierte el doble Para San Lorenzo Cuatro puntos A la distancia 45-41 9-42 Por jugar Y Lamas Que le dice algo Martina del banco Que quizás Dentro de un momentito Salga a jugar La pelota es Boquia Ataca Boca Con el pájaro Se desmarca El pitufo Tira Sí Catch and shoot Del pitufo Que va para Tres Sí Triple Triple Genese Triple de Boca Y lo pedíamos Dijimos el pitufo Un poco tímido Tímido La bola Se agarró Tiró 45 grados Hermoso Jump shot De pitufo Rivero Germán con la pelota Marca buena De Fabián Ramírez Barrios Con una mandarina Lleva la mano Este muchacho Impresionante Lo que hizo La bandeja pasada Clásica de Walter Germán Tirando a la Dr. J De atrás del aro La verdad Una belleza Verlo jugar Impresionante Impresionante Somos afortunados De nuestra liga nacional Boquia con la bola Buena cortina De Kevin Hernández Clásica Esta sí Clásica del pájaro Flotadita Adentro Doble para boca Y esperaba El alley-oop Kevin Hernández Que saltó Pero tiró aro El pájaro Sí Golazo de Boquia Abacaca San Lorenzo Tiro de 3 De mata Propio rebote Capturado por Germán Largo Y hubo falta Sí De Johnson No Le cobran falta A Sí Sí Nos falta Johnson Entonces Sí 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 Me confundió La seña Los árbitros Porque nunca Marcaba Para allá No No Marcaron Marcaron Los dos De manera correcta Repone Boquia A fondo de cancha Sí Porque Johnson Empujó a alguien Que no sé quién cayó Nos tapa acá El aro La quirafa Bola para boca Que defendió Medio-medio Tiró dos veces San Lorenzo Pero sigue siendo La bola del Genese 8-23 Otro cancha en shot Del Pitu No Buena marca De Fagiano El Pitu Que penetra Le deja Para Boquia Y camina El pájaro Buena defensa San Lorenzo Sí Lo complicó Un poco Ese pase A Adrián Boquia Que ahora se queda Tomándose La zona baja La zona baja Sí Parece que Y preocupa esto El pájaro Esperemos que ya haya tenido Disco Porque está muy dolorido Sí Sí, sí Tiene un par Dale Tranquilo Con eso Dice Pulgar arriba El pájaro Se vuelve la acción Aquí al Luz Conde Hay una falta De Ramírez Barrios La cortina Quedaba atrapado Segunda falta Del Correntino Primera colectiva Se repondrá Se repondrá Mata De un costado Fagiano Con la bola Cortina De Johnson Fagiano Que se anima Para tres Triple San Lorenzo Y como decíamos Atrás en Ferro Todo lo que romboca Lucas Fagiano Lo perfeccionó Y acá Le tira una palangana Lo pensé No lo dije Esta vez por respeto Pero coincido 100% 50-46 a 4 San Lorenzo Bocchia Con el balón Lo busca Kevin Hernández Que se postea Con Germán Marca De Matthew Ahí 5 segundos Tiene Bocchia Para esta acción El aclarado Para él Y el Contending No Tapón Cobran Va es lícito Y ahora No, no, no No, tiene razón Por la cuenta Totalmente de acuerdo Ahora Lo cobraron Tres segundos después Si, si, si No, pero está bien Está bien cobrado Pero digo Bocchia agarra la bola Perdón Ramírez Barrios agarra la bola En cara hacia el aro Tarde el pitazo de Chitty Correcto Pero tardísimo Si, si, si Con delay los árbitros Pero vale la acción Y lo que Casi Menos mal que no convirtió Germán Porque si no Le dábamos la llave al estadio Y sacábamos Si, había que cerrar todo Sale Boca Con Bocchia Que penetra Bola Adita Y que mala suerte Entró y salió esa bola Valía el lanzamiento del pájaro Tendrá dos lanzamientos Y eso Mati A ver Boca no No está acá por mala suerte Y demás Pero la verdad que No acompañó la fortuna Del Zeneis En toda la temporada Muy subjetiva En nuestra opinión Porque somos hinchas Bostero Pero la verdad que La cantidad de bolas Que han salido de adentro Lo de recién Es increíble Mala suerte Para este cuerpo técnico La suerte La dirigencia Tampoco acompañó Convierte primero Boca Estamos ácidos Aquí en Triple Zeneis Punto para Boca Y estamos sufriendo Porque también estamos pendientes De lo que pasa en otras canchas Por ejemplo En Caballito Ya sé que arrancó El tercer cuarto Ferro estaba ganando Y sigue ganando Por 9 puntos 47 a 38 Aquí Boca Está al frente 52 a 46 Segundo Con lanzamiento Adentro Del pájaro Y en cancha De Quilmes En los Unidos Peñarol Sigue al frente 37 a 31 San Lorenzo Que ataca Con Matthew Golazo Del estadounidense Una voladora Acá Boca Flojito Otra vez en defensa Está rompiendo Demasiado fácil El ciclón Le cuesta Mucho A Boca Los arrestos Individuales Del ciclón Y la ofensiva Zeneis Ya no es tan fluida Como en el primer cuarto Ramírez Barrios Quedaba atrapado Germán En la cortina Se anima El correntino Para 3 Cualquier cosa Tiró Mala decisión Y sale San Lorenzo Que está a 4 Nada más 52-48 Germán Con el balón Marca del correntino Penetración Posteo Giro Con cristal Afuera 3 contra 2 Boca Vamos Pájaro Convierta en soledad Si doble Doble de Boca Que respira 54-48 Si Y mientras tiraba Cualquier cosa Germán Algo le decía Lamas A Walter Quien lo ignoró Me llamó la atención Olímpicamente Fagiano Con el balón Que va otra vez Para 3 Increíble Triple de Lucas Fagiano Te queremos Lucas Pero Estas no entraban En Boca Lo queremos Sabemos que es bostero Pero en Boca Le daban Y ahí lo saca Lamas Enojado Con Walter Germán Lo termina sacando Entra Johnson Y Germán Que ni lo mira Y se va puteando Si Estamos queriendo leer Lo que dice Germán Porque lo tenemos de frente Pero Pero esto es clásico De toda la temporada Si 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 Clásico De toda la temporada Entre Germán Y Lamas Pero bueno Es una buena noticia Para Boca La salida De Generación Dorada Repone el Genese Que gana por 3 54 51 Kevin Hernández Con el balón 10 segundos Para el Genese Ferreira Que aprovecha la cortina Tira Buena Captura Rebote De atrás De Kevin Hernández Boca Que va Para 3 Corto Lanzamiento Y la pelota Se termina Perdiendo por la torre El Cristal Y mientras Le leíamos Los labios A Walter Germán Ingresaron Gargallo Y Weygan En el Genese Por El Pitu Rivero Y no recuerdo bien Por Pitu Rivero Y Fabián Ramírez Barrio Que ya no está más En cancha Elliot Con el balón Hasta Carlos Duero Del otro asistente De San Lorenzo Sacaban a Germán Para Calmarlo un poco Acá Gargallo Peleando rebote Con Johnson Gana El más chiquito Y la bola Que ahora Vuelve para el mismo Sur 23 Que se postea Contra Elliot Lo va llevando Pase para Bocchia Y ahora sí Con suspenso Pero dentro Doble de boca Salía esa bola Mati Tira el micrófono A la mierda Me voy Nada más la leche Impresionante Lo que terreno Entra la bola Se levanta Público Geneses Por 5 Arriba boca Elliot Que va Para 3 Y otro triple El tercer triple De San Lorenzo Que se pone A un doble Si la efectividad De San Lorenzo Y está tirando Hilos Este Castillo Sonó el show No el show No el show de Castillo Arrancó el show De Castillo Estaba vertical Weygan Para mí no fue falta De Weygan No y estamos acá abajo Primero hay una empuja De Johnson Que podría haber sido Tranquilamente ofensiva Se tragó bien En el Pietro Castillo Y después una falta Totalmente lícita Arriba Limpia Esto va Que señores Acá hay roce Ahí le va a reclamar Weygan Y Castillo Le está explicando Vaya uno a saber qué Toda la temporada Nos alquiló Castillo Convierte Primero Johnson Punto para San Lorenzo Tendrá uno más El Sub-23 Extranjero El conjunto de Lamas Y el silbido Por parte de la gente De Boca Que genera Presión Erra Johnson Pero se durmió Ferreira Termina siendo para Boca Porque Por milagro Si, si, si Increíble Y parece Mati Que se lesionó Johnson Justo pasa todo En el sector Donde no tenemos visibilidad Y mucha gente Ahí está Ya está Se levantó Johnson Repone Boca Se tiró de cabeza Recuperó ese balón La pelota salió Igualmente Pero se repone El estadounidense Cambio de San Lorenzo A la cancha Bernardo Musso Salió Elliot Y la bola del Zenense 4-19 Por jugar Kevin Hernández Weygan En el eje Marca de Johnson Sale del rulo Ferreira Abajo Con Kevin Hernández Y había falta Hace media hora Que si Chitty Cobra De Matthew Cuarta Estadounidense Contra Kevin Hernández Que te digo Es una mala noticia Porque la verdad Que defiende Muy mal Defiende con las manos Ya tendría que haber Seguido por 5 Y en ataque No aporta tanto Como puede aportar Fernando Martínez Quien A veces es un poquito Manioso Para mí es un gran defensor Ahí tiene que apostar Boca A la pintura Ahí estuvo el negocio Con Kevin Hernández Que ya no está teniendo Tanta participación Una ofensiva Complicado Pase de Ferreira Gargallo La pierde Boca Pero si Está el corazón Ahí presente Enorme Quiero pendejo Golazo de Gargallo Que recuperó el balón Y convirtió con Cristal Enorme lo de Gargallo Enorme lo de Gargallo De cabeza por la pelota Contra todos Atacando el aro Enorme lo de Lucas Gargallo Y se levanta Se contagia De Gargallo Y se contagia El público llenése Martina Con el giro La voladora Golazo de San Lorenzo Pero vamos Boca Meta huevo Como el pibe 60-57 3-28 Por jugar Boca con el balón Viene Gargallo Se muestra en la pintura Sub-23 Marca de Musso Lo va llevándose adentro Doblega Mata Casi la pierde Gargallo Sigue siendo de Boca No se le acercó nadie A recibir Un balón ahí No Lo doblaron Y para jugar Un alto bajo Ahí a lo mejor Lo necesitaba Boquia Quien se abrió Y le hizo un aclarado No No pudo El pibe Se le hice Repone Ferreira 5 segundos Tiene Boquia Para resolver Va Boquia Pa' aquí Pa' allá Con Cristal Que golazo Adrián Doble de Boca Y bueno La falta De suerte Que reclamamos antes Apareció un poquito Ahora Mati Para ser sincero El tiro En suspensión Pasito atrás Que golazo Del pájaro Como loco El público Musso Que recibe En 45 Para 3 Otro triple De San Lorenzo Lo festeja Todo el banco Ciclón 62-60 Al Genéis Arriba Si Y Boca Está en una especie De zona Que no le está Siendo efectiva Porque San Lorenzo Está ametrallando Y tirándole una palangana Desde zona de 3 Ya es el cuarto triple De San Lorenzo En estos 8 minutos Y medio de partido Gargallo Con el balón Pase para Kevin 5 segundos Buen giro De Kevin Pandeja Pasada Y el doble Doble De Kevin Hernández Y hay falta Quedó emparejado Con Fagiano Lo dio vuelta O quiso llevar Martínez Llegó tarde Doblazo De quien para mí Hasta ahora Es la gran figura De este Boca 64 San Lorenzo 60 Y dale Boca Dale Grita el público Boca vuelve a sacar 4 De distancia Y esto está hermoso Ari Si Si Lindísimo Gracias por traerme Gracias por invitarme Una vez más Pica el balón Kevin Hernando Se toma su tiempo Tiene el plus Convierte El lanzamiento Punto Para Boca Y Kevin ya suma 13 unidades Con esta Goleador del conjunto Perdón Segundo Con la guerra Atrás de Boquia Que ya lleva 20 Una animalada Adriano otra vez Repone Fagiano Para San Lorenzo Mata En 45 Cortina de Johnson Doble marca Para el Espeñarol Que camina Así Bueno defensa Boca Recupera el balón El Seneice Fundamental Fundamental esta defensa De Boca De Boca Para ver si puede Estirar ventaja Tocaba a Aro Tocaba a Aro Esa pelota Y es de Boca No 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 Le picaron 24 segundos Cuando ya había salido La bola de la mano No Es increíble Salvo que haya tocado la bola Un jugador de Boca Ahí te lo entiendo No La había tocado Musso Otra vez Castillo Dios mío Musso Que va para 3 Fallosa Lorenzo Del perímetro Una Y salga Boca Que tiene 5 puntos De ventaja Y hay que estirar Hay que aprovechar 1.20 por jugar Ferreira con el balón Cortina de Weygan Recibe Weygan Gargallo Pick and Pop No Tira pendejo Ay casi Buen rebote Capturado por Hernández Flechita Que favorece a Boca Huevo Seneice Bien por Kevin 14 segundos nuevos Para el conjunto Capeli Así es Y mientras hay un cambio Se retira Nico Ferreira Ingresa Martín Müller Quien va a reponer Desde el fondo Para Boca 14 segundos Como decíamos Para el conjunto De Capeli Va a reponer Gargallo Que ahí va Y recibe balón Por parte de Chiti Gargallo Se libera Müller Con espacio No tiró Müller Que sigue con el balón Ahora sí pone La pelota en el piso Boquia 8 segundos Para el pájaro Individual Aclarado para él Pasito para acá Para Jack Que golazo Modo MVP de Boquia Golazo del pájaro A Panander del pájaro Se lo devoró A Bernardito Musso 7 de distancia Para el Genese Estamos jugando Los 45 segundos finales Martina Que corta Y no la volcó De pedo Pero hay falta De Kevin Hernández Sí Falta de Kevin Hernández Le bajó la mano Esas torpezas Que comete Kevin Quien está teniendo Un partido Brillante Excepcional Pero si vas a cometer falda Que no convierta Que no convierta Y aparte ya está Ya te había pasado No es innecesario Se carga Kevin De fulles A veces así Medio Tontones Y es lo que tiene que aprender Este joven Y figura De Boca Que ahora se va Al banco De suplentes Adentro Israel Gutiérrez Ay Con suspenso Convierte Fernando Martina Otro ex Boca El primer lanzamiento Tiene uno más Este pivot Para poner a San Lorenzo A 4 de distancia Buscanos en Facebook Como Triple Genese Perdón Era 5 67 62 Convierte Los dos lanzamientos Martina Última Ofensiva Quizás para Boca El caso Si la pierde Weigand En mitad de la cancha Gargallo Complicado de pase Para Lucas Resuelve Penetra Y hay una falta Así de Musso Antes Falta de Musso Y a la línea Gargallo En trampelización San Lorenzo Así es Va la línea Gargallo Está complicado El juego Entre Peñarol Y Quilmes Están tanto a tanto Ahí cuando restan 4 minutos 42-44 Gana El Milrayitas Algo más Distendido Pero igual Hay que estar atentos A lo que pasa En Caballito Ferro Le gana 61-47 A Lanús Cuando está a punto De iniciarse El último cuarto Convierte Primero Lucas 68-62 Tira uno más Triple Genese Va El canterano Con el segundo Largo Y el rebote Que le cae Al juvenil López De San Lorenzo Marca de Müller Con presión Casi comete falta Ahí Mieler Tiene una Para dar boca Martina La pelota Es de Mata En el perímetro Cortina De Martina Rompe Mata Buena Defensa De Weygan Recupera Gargallo Fui No Y eso Fui Es Fui Es bolas Para San Lorenzo Obviamente Está bajo nuestro La verdad Que salomónicos Que son los jueces Cuando tenés a Lamas En el banco De suplentes Es chistoso Chistoso La verdad que sí Y ahora Lamas lo manda A Walter Germán Al campo Para el cierre 11 segundos Tiene San Lorenzo Que lástima Va Boca había hecho Las cosas bien Que mala decisión De los árbitros Me lo he hecho López con el balón Cortina de Martina Pican Pop Ahora sí Bien mexicano Cortando la falta Que tenía el Genese 6 segundos Tendrá San Lorenzo Para reponer 6-0-4 De este tercer cuarto Ahora sí Muso López Con el balón Juvenil A marcar Boca Mata De 7-8 metros Para Tres Sale Bien Por Weygan Final De este tercer cuarto Al frente El conjunto De Gran Capelli 68 A 62 Ya volvemos Por Triple Genese Para sufrir Un ratito más Hola soy Luis Escola Hola soy Carlos Defina Juan Pedro Gutiérrez Federico Cameriz Julio Lamas Sergio Hernández Leonardo Gutiérrez Triple Sánchez Soy Manu Ginobili Estás escuchando Triple Genese Sigan escuchando Triple Genese 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 Un abrazo a toda la familia de Boca Estás escuchando Triple Genese Volvemos A la bombonerita 68-62 El fin del tercer cuarto Para Para el Genese Versus Lanús Repasamos Como andan las cosas En las demás canchas Que tienen injerencia En lo que le puede llegar A pasar a Boca Argentino Junín Cuando faltan 36 segundos Para que termine el tercer cuarto Le gana 63-56 A Obras Quilmes Peñarol El partido que viene más Remolón Cinco minutos falta Para que termine el tercer cuarto Quilmes cae solamente por 6 44-50 Acaba de comenzar El cuarto cuarto En Lanús 61 En Ferro Perdón El equipo de este Le gana al Granate 61-47 Nada está definido Señores Quedate a Triple Genese Porque acá se viene la final De la final De la final Hoy Boca tiene que ganar Para que no le damos más Estos resultados Que se están dando En las demás canchas Que nos dejen de interesar Pero el planteador está ahí 68-62 Con un Boca Que está Desplegando Con sus mejores armas Un lindo movimiento Ofensivo Y es cierto Que le costó mucho más En defensa Porque ya los Tiradores de San Lorenzo Aparecieron Abiertos A pie firme Para castigar Desde más allá De la línea de 3 Al CNIC Se viene el cuarto cuarto Quienes van a ingresar Y van a Defender la camiseta Del tricampeón De la Liga Nacional Y del club Más importante Y más grande Más gigante De toda América Son Martín Müller Bocchia Ramírez Barrios Lucas Gargallo E Israel Gutiérrez Rara la formación Del Del Ceneise Buscando Entiendo yo Cierto voleo exterior Por sobre la pintura Arranca la acción El N. Luis Conde Ya se juega El último cuarto Lo vivís por triple Generalice Müller Que busca En la apertura Con Gargallo Cortina Fabián Ramírez Barrios Sigue la bola De Gargallo Adentro Para el Correntino Girito Para allá Con Cristal Que golazo Fabián Doble para Boca Bien Boca Moviendo la pelota Pick and roll Jugando la bola Profundo Abajo No lo puede tomar Elliot a Ramírez Barrios Full Full en ataque Por Dios Si 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 Ah lo pitó Chiste Bien Al fin Una buena Falta sobre Gargallo De Elliot Si no me equivoco Si Y es la cuarta Y es la cuarta Del estadounidense Buenas noticias Para Boca Si pero A ver Grosera Mati Lo empujó Si no cobraban Esta Era importante Mandamos saludos A Fabio Gus Saludos más A su hija Liz Y a su hijo Tiano Que no pudieron venir Hoy Siempre vienen Gracias a triple Geneise Están escuchando Del otro lado Gracias por el aguante Müller con el balón 12 segundos Para el conjunto Geneise Müller que se anima Para 3 largo Bien Gargallo Con el rebote Mexicano Si no Mamá Lo que erró Israel ahora si Corrige Doble para Boca Y me voy a morir Si Las caras de Mati Un electrocardiograma Ahora con Fidola Acá creo que La quedamos Lo que erró El mexicano Que por suerte corrigió Elliot que penetra Sale con muso Que va para 3 largo Muchachos Si Bien rebote De Israel Mirá el pase De fútbol americano Que mete un Müller Para Gargallo Que pide calma Si era muy buena Se podría haber ido Lucas Tenía Si no se animó Pero está bien Inteligente el pibe Y baja la calma Boca Ahora si El pique De Müller Cortina El mexicano Müller que rompe Va Que buen Picarrol Y la volcada De Israel Tole de Boca Tole Geneise Y hay minuto Pedido por Julio Lamas Una locura Lo que está pasando Acá si no se cae La bombonilita Hoy no se cae más Señores Hay que gritar Para poder relatar Lo que está sucediendo Acá 74-62 El Geneise Se lleva puesto Por ahora San Lorenzo De Río Tercero Ya volvemos Por Triple Geneise Hola soy Luis Escola Hola soy Carlos Juan Pedro Gutiérrez Federico Cameriz Julio Lamas Sergio Hernández Leonardo Gutiérrez Felipe Sánchez Soy Manu Ginobili Estás escuchando Triple Geneise Sigan escuchando Triple Geneise 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 Un abrazo a toda la familia de Boca Estás escuchando Triple Geneise Gran minuto y medio Del conjunto de Capelli En este arranque Último cuarto Cuando más lo pedíamos Concentración El Boca más parecido En este segundo tiempo Al del segundo Al del primer cuarto Mejor dicho Concentración y defensa 74-62 Volvió a sacar 12 de distancia Y ahora más que nunca A defender y a ser inteligentes Totalmente Me parece que lo más importante Ahora Lo más relevante Es continuar Con el nivel defensivo Que venía el Geneise Teniendo Súper importante La defensa Para poder ir en ataque Y jugar tranquilos Como hizo Vargaso recién Recién con Mati Nos dejamos llevar Un poco por la Emoción que pone La gente afuera Y la realidad Es que hizo perfecto El canterano Geneise Frenó la bola Tranquilo muchachos Vamos ganando Necesitamos la victoria Aparte generó un golazo El pick and roll Entre Müller y Gutiérrez Fue perfecto Terminó con el entierro Ahí del mexicano Mueve el balón San Lorenzo Por el perímetro Él y atenta la marca De Gargallo Se anima para 3 El rebote Bien Israel Bien mexicano Con otro rebote El equipo de Gargallo Y el equipo de Gargallo Y el equipo de Gargallo Buscanos en Facebook Como Triple Genese Y pedimos disculpas Poco profesional Yo sé que no debe estar saliendo bien Pero estos últimos partidos Lo que estamos sufriendo 7-22 queda Y el público que sigue alentando Es realmente emocionante Germán con dos lanzamientos Va al primero de Walter Que se toma su tiempo Ahora sí Adentro, como siempre Tener uno más San Lorenzo Con el ex Atenas Va Walter Convierte el segundo punto de San Lorenzo Que descuenta 78-64 Así es, y fundamental Ahora San Lorenzo separó en zona 2-1-2 para el Cuervo Buena triangulación del Genese Gargallo Que va para 3-3-3 Triple Triple Genese triple del pibe Buena triangulación Decía Mati Tenía razón La movieron para todos lados Mareaban a la zona Facturó Quien para mí Quien para mí debería ser el premiado Como el mejor jugador En desarrollo de desarrollo de la liga 15 puntos de Gargallo Encendido fuego Encendido fuego 18 puntos de Gargallo 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 Que ya traigan el contrato de Carpelli Si es que no se lo dieron la semana anterior Ya Hace varios meses le pidieron que traer el contrato a Carpelli 84-66 6-29 Por jugar Ya volvemos Triple Genese Vamos a respirar un poquito Que no damos más Todo grande tiene una historia Grandes momentos De Boca Basket Cuenta la leyenda Que a principios de la década del 40 Un equipo de guerreros estelares Supo imponer el terror a sus rivales Ese equipo Conocido como Boca Juniors Salió victorioso en numerosas batallas Obteniendo los torneos aperturas de 1938 y 1939 Y sumando los campeonatos oficiales de la Asociación de Buenos Aires En 1940 y 1941 Las copas aún descansan en las vitrinas del club Seguí escuchando Triple Genese Estoy quedando casi sin palabras Mati Al ver a la gente la linda locura De la hinchada Senesi Lo que genera el básquet de Boca Y que bronca me da cuando algún dirigente chiquito Y bien pelotudo quiere sacar esto La verdad que es una locura Lo que se está viviendo acá en la monerita Mientras ahora Boca entra en faz defensiva Cuando ataca San Lorenzo Con Matius Flor Germán le va a jugar uno contra uno Seguimos Ahora sí Germán con Cristal No podía Flor Volcarla desde atrás La pelota sigue siendo de San Lorenzo Flor sale a perímetro Se queda corto Otro rebote ofensivo Capturado por San Lorenzo Pulgar arriba de Luca Fagiano Cortina de Matiu Revierte para Flor Ahora sí Fagiano Que va para tres No te podía creer si entraba Otro rebote de Matiu Ahora sí Convierte San Lorenzo Cuatro chances tuvo el conjunto de Lamas Así es Cuatro rebotes ofensivos En una misma jugada para San Lorenzo Es demasiado eso Mucho regalo Hay que dormirse No hay que dormirse Gutiérrez con el balón En el perímetro Espera el pase Ahora sí se demaca Gallo Müller Cortina del mexicano Pican roll Pican pop Ahora sí Pican pop Pero Lo mató con el pase Pierde boca Al balón Musso Flor que va para tres No Matiu que se potea Con el mexicano Bandeja corta de Matiu Buena marca de Gutiérrez Y tranquilo Ponga la balón abajo boca Ahora sí Ramírez Barrios Bocchia con la naranja Müller Mueve El Cheneise Come Reloj Siete segundos Tendrá para tirar Bocchia Se juega la individual Para aquí y para allá Desde la línea de simples Clásico movimiento de Bocchia Doble para el Cheneise Y bien Asistido No porque le pasó la bola Sino porque le puso una hermosa cortina Israel Gutiérrez A El pájaro Bocchia Sigue Sigue haciendo la fiesta El público De Luis Conde Que emociona Flor que va para tres Ahora sí Triple del juvenil De San Lorenzo Esta le entró Sí Tiró cinco triples A pie firme No metió ninguno Acá sobre la mano Derecha Gargallo Lanzó Impecable Lo de Flor Ahora la bola de Bocchia Cortina de Gutiérrez Picanrol ahí con el mexicano Giro Ganchito Y el taponazo de Matthew Sigue siendo para Boca Tres segundos Gargallo La voladora No podía corregir Ramírez Barrios Hay nuevos segundos para Boca Gargallo Que se apura Vamos mexicano Gane ese balón Hay falta Sí Sí, sí Falta sobre el mexicano Ahí Derek Flor que reconoce Se apuró Gargallo Tenía que volver a empezar Sí Y la gente le reconoce el esfuerzo Al mexicano Que a pesar de Sus claras Administraciones ofensivas En cara Al aro Con mucha potencia Y mucha virulencia Repone el Ceneise de fondo En este momento Mientras la bombonerita Es una caldera Una hermosa caldera Repondrá el Ceneise Con 14 segundos Segunda falta colectiva Del ciclón Gargallo Que busca a Boca Se durmió Saladrenso No fue al aro El pájaro Ahora sí Ahí Entró y salió esa Ya estaba cantando Que era doble de boca 86-71 Sigue la historia Últimos 4 minutos Del partido Germán con el balón Se postea De Ramírez Barrio Buena marca Didi Gutiérrez Que iba a ayudar Pero Germán Es Germán Convierte El doble para San Lorenzo Sí 86-73 Boca tiene que meter Esta ofensiva Y concentrarse En defensa Buena penetración De Gargallo Y sí Pendejo Qué jugador Tenía que ser él Doble de Gargallo Tenía que ser él La verdad Terrible Lo de este Pidito Que luce la 12 Justamente La 12 En el pecho Un número muy emblemático En esta institución Dirían algunos Masiu Con el balón Posteo Buena marca El mexicano Convierte Masiu Ahí Con el ganchito Doble para San Lorenzo Que descuenta 13-88-75 Últimos 3 minutos Es una fiesta Lo esconde Hay que ser inteligente Otro latigazo De Bocchia Para Gargallo El doble Del pibe Doble de boca Todo el año La estuvieron haciendo No las cautearon nunca Bocchia asistiendo En diagonal 45 grados A Gargallo Generalmente Siempre hasta los mismos Ejecutores 4 puntos consecutivos De Gargallo Que ya suma 19 No escucharon mal Y esta debe ser Una de las marcas récords Y el que también alienta Es Paco Festa En el banco de suplentes Con El bracito agitando A la par De la hinchada Azul y oro Que está como loca Escuchen esto Gargallo Con el balón Buena Pase Para Guerrández Y el doble De boca Que se florea En el final Terrible Terrible No hay muchas más palabras Ahora Boca Arriba por 17 puntos Cuando restan 2 minutos Hay que esperar Esta ofensiva de San Lorenzo Pinchar la bola Y empezar a disfrutar esto Mati Si todo sale bien Boca Será de primera O una temporada más Con toda la que estuvo en contra Hay una falta aquí De Kevin Hernández Quiero creer que el lanzamiento No valió Me parece que fue antes Sí, sí, sí Por eso Se retira Kevin Hernández Con 4 fulles Reingresa Israel Gutiérrez Repone de fondo Lucas Fagiano Fagiano con el balón Buso en el perímetro Recibe Buso de vuelta Estás el pase de Flor Buena marca de Garrallo 5 segundos Tiene San Lorenzo Sobre la marca Tira Muso Buen rebote Buena defensa de Boca Que empieza a liquidar la historia 1'45 Por jugar La sube Müller Ay, ay, ay Müller con el balón cortina Del mexicano Müller con mucho pique En esta jugada Pica con el mexicano 6 segundos Corte de Boca Que aparece para resolver Ahí sale Pero el rebote de Boca Y tranquilidad Pise Cappelli Nuevo 10 segundos Para el Genese Y se levanta Luis Conde 1'20 Por jugar Boca Una vez más Estará en primera Cómo sufrimos Dios mío A lo largo de esta temporada Fallaba el pájaro En el intento A 5 metros Sale Fagiano Con el balón Para Herman Marca de Correntino Se festeja Ya el triunfo Aquí Es la bobón Monerita Pulgar arriba Fagiano otra vez Falta de Müller Tiene mucha falta Para dar Boca Tercera Recién colectiva Y escuchá Escuchá esta fiesta Cambio Boca El doble para San Lorenzo 92'77 Último minuto De temporada Para el conjunto de Cappelli Boca con el balón Gargallo Buen pase para Müller Que hace un extra Además Para Ferreira Müller Desde 180 Para 3 corto 30 segundos Será victoria Del conjunto de Cappelli Massiu Que convierte Para 2 Y aparte recibe la falta Pero no importa No importa Porque esta Esta diferencia Es irremontable Será triunfo Para Boca Y no depende de nadie Gereise Tenemos básquet Para la próxima temporada Gary Terrible Terrible Lo que ha jugado Este equipo En este último partido Salió a jugar Una final La jugó como tal Terrible Lo que ha hecho El Cereise En este juego Todos los jugadores Con puntos altos Defensivos Ofensivos Restan 20 segundos Ya San Lorenzo No defiende Se abraza Cappelli Se abraza Pagura Se abrazan los jugadores Cantan Se vibra señores Boca de primera Estará en manos De los dirigentes Estos pequeños dirigentes Que tenemos hoy Continuar el año que viene En nuestra liga nacional Lanza Ferreira de tres Falla Ya ganado Boca Ganó el Cereise 92-80 Y es de primera Boca se queda En la liga nacional Los jugadores Festejan Esto es una fiesta Tenés que ser Bostero Para vivir esto Para entender Lo que es esta pasión Prendete a Twitter Prendete a Facebook Mirá todos estos videos Y los tuviste en la cancha Mirá como están saltando Boquia, Ferreira, Ramírez Barrios Si sabrán de situaciones De mierda estos pibes Si sabrán de situaciones Complicadas Si sabrán de papel No clasificamos No entramos a play Me importa una mierda Jolly Treise En una pierna Saltando en el medio De la cancha Boca de primera Boca es de primera En liga nacional Y los jugadores No se quieren vivir en la cancha Ramírez Barrios Va a saludar A toda la popular Sigue siendo una fiesta Una fiesta A la cancha No se quiere ir nadie Todos atornillados Cantando Alentando por el Ceneise Insisto Si no lo estás viendo Después sintonizá Metete en la web De Triple Ceneise Mirá todos estos videos Ceneizado Todo, todo Entra en todas A esa web Y disfruta de esto Mirá como los jugadores Están cantando A ver si se escuchan Y el grito de guerra Obviamente Dirigentes Y no se quieren ir, no se quieren ir estos 12 gladiadores que han hecho una temporada, una temporada terrible, una temporada que va a quedar grabada en la memoria porque han representado el azul y oro como hay que representarla, con dos pares de pelotas enormes, señores, con dos pares de pelotas enormes. Capeli no se va. Capeli no se va. Y adherimos desde acá, desde el principio del año, con Básquez Ceney, Triple Ceney, Sebastián Azul y Oro, pidiendo la continuidad de este emblema juninense que lleva a Boca para quedarse. ¡Millano bebe! ¡Millano bebe! ¡Millano bebe! ¡Millano salta! ¡Se van a beber! Y no nos vamos al TNA, pero la gente se burla del TNA porque mantenemos la categoría. Mantenemos la categoría y esperamos acá que termine la tele de entrevistar a Capeli para ver un poco la reacción del hincha, a ver si saluda a Capeli mientras Boca canta la promoción, la promoción se va a la puta que lo parió. Dios mío, lo que es esto. No doy más acá, nuestro amigo Moro. Impresionante, ya llevo, estoy con un brazo filmando, dos minutos. No sé cómo lo vas a subir eso. No sé, tío, ahora tengo que buscar la manera porque esto es imperdible de principio y fin. Y mamita. No, la verdad. No hay ganas de llorar. Sí, sí, no, no, hay una emoción terrible acá adentro. No nos merecemos esto. Sabemos del esfuerzo. ¡Ay, qué lástima, corté el video! Pero un cantito más. Hasta las lágrimas Capeli se retira emocionado. Ahí se va Adrián, saludó a la gente. Está llorando Capeli, está emocionado. Es terrible, es técnico ideal, que representa todo lo que tiene que tener un equipo de Boca. Y yo, por más que hayamos peleado esta situación, estoy orgulloso de los jugadores que tenemos. Boca está en esta situación por culpa del abandono, de la decida dirigencial. Mirá ese abrazo entre Capeli y Padura. La gente canta por Gargallo y me salió eso. Te juro, tengo la piel de Faisano. No, esto es increíble. Es increíble, Capeli llorando y le hacen primerísimo a primer plano para la televisación. Recordemos, Mati, que Boca acaba de salvarse de ir a jugar el playoff de TNA. No salió campeón, no clasificó nada. Esto es una locura. Una locura lo que está pasando acá. Capeli no se va de vuelta. Capeli va a esperar, va a ser el último, Nils. Abrazo con Gargallo. Y Capeli totalmente emocionado, sigue llorando y saluda, ahora sí. Dos puños en brazo. Corazón. Y el reconocimiento de todo el hincha de Boca para el técnico que se tiene que quedar a vivir acá. Sí. Sí, ahí. Por favor, dirigentes. Algún dirigente presente le vemos a Carlos Agua, el único dirigente que hoy estuvo acá. La verdad que lo único que esperamos es que... Capeli de Boca y de Boca no se va. Escuchen, dirigentes, lo que quiere el hincha. Hagan algo una vez bien. Estén a la altura del básquet de Boca. Estén a la altura de la historia de este club, de la Rivera. Estén a la altura de lo que pasa acá, que es una locura. Muy poca gente se fue, la gente está golpeada en el borde de la tribuna, esperando nada, porque acá está... No, lo que pasa son los dos jugadores, tres jugadores que están para la televisación. Kevin Hernández para TIC, Boquia para DirecTV y está Gargallo también esperando para hablar con DirecTV. Y Capeli va a esperar a que se retiren todos los jugadores para irse adentro del vestuario. Ahora sí, Boquia que desfila por el Luis Conde saluda a la mesa de control. Pero bueno, ganó Boca, es de primera, partidazo. ¿Algún sufrimiento? En el segundo cuarto, la pasamos un poco mal. Pero Boca ha eliminado a San Lorenzo y qué lástima, ¿no? Nos acordamos un poquito. Sí, no, bueno, está... No, 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 reprocho nada. Digo, estoy orgulloso de estos jugadores. A ver, hagamos un poco de memoria. Lo echaron a Freeman. Se lesiona a Kevin Hernández en el medio. De reemplazo, lo echan a Manny Atkins también. De reemplazo traen a Jordan Collins, un jugador que literalmente no podía jugar al básquet. Traen a Israel Gutiérrez en reemplazo a Jordan Collins, que tiene mucha actitud, pero poco baloncesto. Boca ha jugado con 7 jugadores toda la temporada. Seamos honestos, seamos buenos. Esto es una gran victoria del básquet Seneise. Una excelente gestión de Adrián Capeli. Terrible lo que han hecho estos jugadores. Y terrible también, dejá de hacer un párrafo aparte, porque tiene menos de 23 años, porque es un juvenil. Y la carita que sacó Lucas Gargallo en los momentos más difíciles de Boca, es terrible. Más allá de los puntos, más allá de las asistencias. La actitud de Lucas Gargallo, este jugador que va a tener futuro europeo a la brevedad, va a tener futuro de selección a la brevedad, es enorme, enorme. Mientras Kevin, Bocchia, siguen saludando a la gente. Parece que no se quiere ir nadie acá adentro. No se quiere ir nadie, Mati. Ahora Kevin va a saludar, fue uno por uno a saludar a los que están en la popular. Ahora va a chocar los cinco con todo lo que están en la platea. Y nadie se quiere ir. De Luis Conde, Capeli ahora habla para la otra televisación. Ahí sí lo dejan a Gargallo. Y viene el aplauso para el Sub-23. Impresionante lo de Lucas. Nos adherimos. Impresionante lo de Lucas Gargallo. Saludamos acá a Fede Avellaneda, otro de los colegas. Está el Pampa Tomich, histórico productor de Triple Genese. Lucas Merolla. Lucas Guerrero se acerca. Colegas que da la provisión. Y nada, ¿qué más decir? Nada, vamos a esperar hasta que se retire el técnico del campo de juego. Yo me quedo dormido acá. Nos quedamos dormidos, Mati. No me quiero ir. 92-80, hoy no me quiero ir. Por primera vez en la temporada, en mucho tiempo, estoy disfrutando de estar acá adentro. No saben lo que fueron estos 56 partidos. Tanto los 28 acá como los 28 afuera. Impresionante el sufrimiento que tuvimos en esta temporada de básquet. Y mirá, qué locura. Sale todo el plantel de vuelta. Y la gente que no se va. Sí, recordemos que el partido terminó hace 20 minutos. Sí. La gente sigue acá adentro y salió todo el plantel a recibir los aplausos de la hinchada. ¿Cómo vas a querer sacar el básquet, entiendo yo? No. No, es increíble esto. No, no, no. Es una locura. Es una locura. Decime algo más lindo que ser hincha de Boca, Mati. Decímelo ya porque yo no encuentro algo mejor. No, no hay nada, amigo. Que tener sangre azul y oro en la vena, loco. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Esto es lo más hermoso que hay. Boca grande por su gente. Y acá está una muestra más. Ahora sí, Capelli termina con la televisación. Falta Kevin Hernández, pero se suman todo. Plantel, cuerpo técnico, médico, kinesiólogo. Hasta Mario Lerner se suma ahí en la mitad de la cancha. Paco Fiesta que lo empuja, Mario Lerner, para que vaya. Sí. Bandera, Julián Pagura. En el cuello, esto es una locura. Y Boca se ha salvado el descenso. Imagínate si apostara a jugar por el título. Esto es una locura. Ahora sí, el plantel a la manga. Último saludo. Yo estoy como un nene. Sí, 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 sí. Y ahora los que quedan en campo de juego son Ramírez Barrios. Que van a sacarse una foto con la bandera de la peña de Lezama. Raulito de Lezama. A quien ya le mandamos un saludo de la transmisión. Y ahora este mismo por parte de los jugadores con la bandera. Ya está. Terminó esto. Terminó. Sí, terminó. Y terminó de la manera que tenía que terminar. Estar salvándose a la Boca con una fiesta acá dentro de la bomboneta. Que ojalá la próxima liga la podamos vivir. Porque el basque de Boca se merece estar. El basque de Boca se merece cierto profesionalismo de parte dirigencial. Porque la verdad que lo que han hecho estos 12 gladiadores. Lo que han hecho estos 12 terribles personajes que acaban de entrar en la historia de Boca es enorme. Más enorme, más grande aún lo de Capelli y Pagura. Para cerrar un ciclo donde con otro técnico. Con otro cuerpo técnico. Con otro equipo. Ya hubiésemos estado en zona de playoff tenedad desde hacía 10 fechas. Porque acá pasó de todo. De todo. Menos la parte de basquetbolística pasó de todo. Pasó totalmente abandonado el plantel que pudo hacer un enorme laburo dentro de la cancha. Como también insistimos por la falta de promoción, de ayuda al basquet. Las cuentas partidarias. Todas aquellas cuentas que ya siguen al basque de Boca. O que también siguen a Boca en general. Apoyaron al Ceneise para que pase esto. Esta locura de 1500 personas. Desde diciembre hasta acá. En todos los putos partidos. El pueblo habló. El pueblo dice que el basque no se toca. Boca es de primera. La liga nacional que viene señores. Espero que nos encontremos de vuelta acá. Ojalá, ojalá. Así sea. Depende de los dirigentes. Boca ya hizo lo suyo en la cancha. El hincha ya dejó el claro mensaje. Una vez más. Y ahora a ver qué pasan de acá a los próximos 4 o 5 meses. A ver si, primero en la primera semana. A ver si ratificamos el proyecto de Adrián Capelli. A la continuidad del basquete chenise que es fundamental. Y después a partir de ahí con tiempo a planificar lo que espero que sea el Boca 2016-2017 para la próxima temporada. Y muchos, muchos, muchos años más como debe ser. Es una locura que esto esté en duda. La verdad es vergonzoso siendo de Boca la institución de la que estamos hablando. Sí, sí. Club más grande de América. Tal cual. Ahora sí no queda más nadie. Kevin Hernández y Boca que se acercó a saludar y a firmar algunos autógrafos. La verdad que muchísimas gracias a todos los locos que nos acompañaron de otro lado. Pero algo extensivo, te saludo por parte de mis compañeros, Mateo Tagal y Martín Casabé. Que no pudieron venir por distintas razones. Gracias Ari por acompañarnos hoy. Y todas las veces que te pedimos que estés acá. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre te chicanemos que no venís a probar más. Pero transmisiones de siempre. Así que muchas gracias de corazón a todos los que hacemos esto. Y nos miman del otro lado. Sufrimos pero no hay nada más lindo que esto. Que es el hincha de Boca y este reconocimiento que la verdad que pese a la temporada mierda que tuvimos. Me deja muy conforme y contento y me da ganas de seguir y por mucho más. No, no, no. La manita que tengo. No, no, no. Pero bueno, nada. No es más esto que un reflejo de lo que es el hincha de Boca. De lo que es Boca. Y de lo que ha sido la temporada de Boca profesionalmente en referencia a lo basquetbolístico. No tengo mucho más para agregar. Estoy muy emocionado. Sí, no, no. Muchas gracias. Ahora cuando livianemos tensión vamos a descargar. Muchas gracias a todos una vez más por estar del otro lado. Esta ha sido la transmisión 131 de Triple X. La última en la temporada que sea muchas, muchas más. Que vuelva el año que viene, Martín. Junto al... No, no, meses. Son dos meses. Son dos meses. La temporada que viene. Junto al basquet de Boca. Muchísimas gracias por estar. Y nos reencontramos la próxima. En serio. Muchas gracias una vez más. No nos vamos a cansar. Nos vemos en octubre. La concha es urbana. Y saludamos acá a Lucas Meroya. Nos vemos en octubre. No me rompan mano huevo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias una vez más. Y nos reencontramos la próxima. Gracias de corazón una vez más. Y aguante Boca, carajo. Chau. Hola, soy Luis Escola. Hola, soy Carlos Defina. Juan Pedro Gutiérrez. Federico Cameriz. Julio Lamas. Sergio Hernández. Leonardo Gutiérrez. Felipe Sánchez. Soy Manu Ginobili. Estás escuchando Triple Xenéis. Sigan escuchando Triple Xenéis. 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 Un abrazo a toda la familia de Boca. Estás escuchando Triple Xenéis. Triple Xenéis.